Mi amorcito, tú sabes que te quiero en dos momentos, ahora y para siempre. Eres el lugar al que siempre quiero volver. Es a ti, te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Tú eres mi vida, tú eres el aire que respiro. Y tú estás dentro de mi corazón, donde no quiero que salgas. Ahí quiero que sea tu vida, entera, te amo, hoy más que ayer. Pero no más de lo que te amaré mañana. Porque entre más días, más me enamoro, más te amo, más hermosa te veo. Eres la primer persona que conozco con dos corazones, el tuyo y el mío. Me enamoro mil veces al día, y todas son de ti. No sabía lo que quería, hasta que quería verte todos los días de mi vida. Mi mundo, eres solo tú, solo tú mi amor. Si quieres ser mi estrella, te prometo ser tu cielo, te amo, no lo olvides. Y eso lo prometo que te amaré hasta el fin del mundo. Y quiero que tú me entiendas, que yo estoy enamorado de ti. Y no dejo, ni un segundo, de pensar en ti. Te amo. Nunca nos vamos a separar. Siempre tomados de la mano. Unidos por siempre, tú y yo, mi amor. Unidos por siempre, tú y yo, mi amor.